Medellín es la quinta ciudad en el mundo en tener un centro para la cuarta revolución industrial y la primera en Latinoamérica. Con esto se espera tener mayor desarrollo de la tecnología que permita mejorar la calidad de vida de los colombianos. Medellín y su centro para la cuarta revolución industrial centrará el punto de partida para el desarrollo de las industrias en tres campos. El internet de las cosas, el uso de la tecnología artificial y el blockchain. Y esta tecnología como la inteligencia artificial, blockchain y el internet de las cosas es aquella que nos ayudará a cerrar las brechas que existen en el momento. Medellín es una ciudad que ha invertido en la innovación desde su sistema de transporte, avances en tecnología de seguridad y un sistema para medir sus índices de contaminación. Como al 2018 Medellín consolidó su inversión anual en 2.27 puntos del PIB en actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología. Esto nos posiciona como una ciudad epicentro a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Los proyectos de emprendimiento que migren a la digitalización se podrán integrar en el centro para la cuarta revolución industrial, con ventajas en sus impuestos durante los primeros siete años. Pero yo quiero señalar que Medellín es un ejemplo a seguir en todo el país, donde nosotros podemos aplicar este ecosistema integral para la cuarta revolución industrial, empezando desde el sistema educativo. Para Claro es muy importante la creación del centro para la cuarta revolución industrial, que se centra en el desarrollo físico, biológico y digital de las industrias. Este centro realmente es un centro que lo que nosotros debemos hacer es trabajar con ellos. Es una inversión, más es acompañar esa inversión y felicitamos al gobierno nacional por facilitar esto, por hacerlo una realidad. Claro, en los últimos 20 años le ha aportado al país la construcción de redes para mejorar la conectividad con una inversión cercana a los mil millones de dólares por año. Continuaremos trabajando en seguir haciendo la inversión de la conectividad, la base para poder dar ese resalto en la revolución industrial, para que toda esa información, todos los datos que se deben recoger para hacer esta revolución, de que va a aprobar este laboratorio para Colombia y para toda la región se pueda dar. La empresa SoftBank anunció un apoyo económico de mil millones de dólares a la empresa Rappi. Para el presidente de Impulsa, la banca internacional vio un modelo de negocio atractivo, con gran crecimiento basado en los parámetros de la cuarta revolución industrial. Para que tenga una idea, en la historia de América Latina no hay referencias de inversiones a un emprendimiento. Y yo lo digo en todas partes, quizá colombiano debería llenarnos de mucho orgullo. Para la creación del Centro para la Cuarta Revolución Industrial fueron necesarios 3 millones de dólares de inversión por parte del Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín.